Estarán involucradas todas las instituciones culturales de la municipalidad. Destacar el trabajo del Grupo Cumanay en sus 25 años de creado, así como resaltar la labor de la revista cultural Calle B en sus dos décadas de existencia, serán entre otras las actividades que realizarán. La biblioteca Tania La Guerrillera sobresale por la variedad de encuentros que durante siete días efectuarán para el público asiduo a la institución. Dentro de las principales actividades presenciales que va a realizar nuestra institución, contamos el homenaje que el día 27 en horas de la tarde le vamos a realizar al Grupo de Teatro Los Elementos por sus 30 años de fundado. Tenemos la velada bibliográfica ese mismo día, que es una de las actividades más importantes de nuestra institución para estimular a los mejores lectores que asisten a la misma. Tenemos un reconocimiento a la labor de la revista Calle B por sus 20 años de creada. Eso va a ser el día 28 en horas de la mañana con sus fundadores. Ese mismo día vamos a realizar un homenaje al Grupo Cumanay por sus 25 años. También vamos a realizarle un homenaje a la figura de Marina Riverón Colina, que ha desarrollado todo un trabajo cultural durante todos estos años en nuestro municipio. De manera online vamos a realizar el concurso de manualidades abrazando tradiciones. También tenemos el concurso de disfraces, que su premiación va a ser el 3 de mayo. Y tenemos también el concurso de dibujo Mis Familias en tiempos de COVID. De igual manera, la 39ª edición de la cultura cumanayagüense servirá para destacar los 30 años de fundado que cumple Teatro Los Elementos, una cita que durante una semana incluye actividades de forma online y las presenciales estarán ajustadas a los protocolos sanitarios que exige la COVID-19. Que bella, que hermosa eres, y linda tierra entrerriana, oye esa voz que te dice, yo soy de Cumanayagua. Guillermo Martínez López, Notizur. Linda tierra entrerriana, oye esa voz que te dice, yo soy de Cumanayagua.